Fijaos, ¿veis? Se le ponen los ojos rojos y ahora me va a picar, me mete de todo, pero ella se muere, como las abejas más o menos en la vida real, que te pican y luego se mueren. ¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Niki, estamos aquí de vuelta en un vídeo más y esta vez estamos de vuelta en Minecraft, chicos, y esta vez estamos de vuelta en otro episodio de Minecraft Técnico Survival, chicos. Y en este episodio vamos a hacer por fin una granja de la 1.15, vamos a hacer una granja de abejas, chicos. Así que nada, espero que os mole un montón, que es algo nuevo, una nueva mecánica y os voy a enseñar a cómo farmearlas de la mejor manera posible. Así que nada chicos, ¡let's go! Chicos, pues ya estamos por aquí y nada, este episodio va a ser un poquito más relax en el sentido de la primera parte, ya que va a ser pura exploración. Yo creo que me voy a ir hacia allá, porque esta parte ya está toda generada en la 1.14 y no creo que aquí encontremos abejas, pero hacia aquí, hacia esta zona, creo que no he explorado tanto y lo suyo sería encontrar un bosque. Me encanta esta estructura, chicos, aquí algún día tenemos que hacer algo. Ok, y yo creo que por aquí, fijaos, ya me está empezando a dar como lagacillos, yo creo que esto es porque esta parte no la había generado. Entonces yo creo que si encontramos un bosque por aquí, podremos encontrar abejas más o menos fácil. Chicos, he encontrado una pirámide de camino, así que yo creo que vamos a explorarla, ya que estamos, ya que la hemos encontrado. No sé si esta pirámide la habré explorado en algún punto, pero parece que no, así que nada, pues vamos a aprovechar y vamos a ver qué nos encontramos. Ok, vamos a quitar la TNT, importante, que no queremos volar por los aires. Ok, y nos la vamos a llevar, que es bastante útil. Y vamos a ponernos bloques en el inventario, importante. Ok, y a ver qué encontramos por aquí. ¡Wow! Una manzana de notch, lo cual está bastante, bastante bien. Y supongo que lo que me llevaré son los huesitos y la pólvora, yo creo. Ok. Mira, hierro, una manzana de orito también. ¿Qué dejamos? Los dejamos, la placa de presión, el hierro irrelevante, irrelevante, y otra manzana de oro. Y oro, vale, pues ni tan mal, chicos, ¿ok? Ok, chicos, pues me he encontrado otra pirámide, pero de momento ningún nido de abeja, así que nada, me toca seguir explorando. Pero bueno, vamos a entrar en esta pirámide, a ver qué tal. Yo creo que aquí ya estoy generando chunks, así que es un poco raro que no encuentre nada. Ok, vamos rápido aquí. Vale, antes de que... Bueno, seguramente vayan a entrar los zombies. Vamos a quitar todo esto. Vamos a iluminar. Ok, y... Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. Oro, huesos... Respiración 1, ni me interesa. ¡Wow! Un montón de huesos y pólvora. ¿Qué más por aquí? Esmeraldas, otra manzana de oro... Las esmeraldas no me interesan demasiado. Y el Frost Walker tampoco, y el Piercing 4 tampoco. Así que nada, chicos, nos vamos. Ok, chicos, aquí parece que esto es un Flower Forest, ¿no? Aquí, uh... Aquí es muy probable que haya un nido de abejas. Lo malo es que es de noche. Vale, pero en los Flower Forest, chicos, es todavía más probable que haya un nido de abejas. Así que vamos a darnos una pequeña vuelta por aquí. Pueden aparecer en los árboles de Oak, en los... bueno, los normales, y en los de Birch también. Así que, nada. Y yo creo que estoy lo suficientemente lejos como para que esto sea nuevo terreno. Así que... Yo creo que por aquí deberíamos tener un poco de suerte. A ver si dándonos una vuelta rápida de reconocimiento podemos encontrar un nido de abejas, chicos. Vale, además es bastante grande por lo que veo el... El Flower Forest. Wow, llega hasta allá y todo. Bueno, a ver. Madre mía, es que va un poco... Me va un poco lag. Yo creo que es porque la generación... Ahora en la generación de Chunks el rendimiento va mejor en la 1.15. Pero la generación de Chunks sigue yendo un poco rareta. Aquí, oh yeah, tenemos uno, chicos. Genial. Pues listo, ahora simplemente es preparar la zona, ¿ok? Y ahora os voy a enseñar lo que vamos a hacer. Voy a iluminar un poquito por aquí. Y vamos a poner nuestro campamento base por aquí, por así decirlo. ¿Ok? Vamos a dormir. Y ya deberían salir las abejas. Aunque no voy a dormir, voy a aprovechar que es de noche. Y lo que voy a hacer, chicos, así también podéis hacerlo vosotros. Y así os enseño a cómo se farmea... Bueno, pues las abejas al principio, ¿ok? Porque yo lo que quiero es conseguir nidos de abeja para llevármelos, para hacer la granja. ¿Ok? Así que nada. Vamos a hacer un espacio aquí con Dirt. ¿Ok? Tal que así, tal que así. Y lo que vamos a hacer va a ser un murito para que no puedan salir tal que así. Así, así. ¿Ok? Vamos a llenarlo todo de Dirt. Porque luego aquí vamos a ir poniendo nidos de abejas. Esto lo vamos a llenar de flores. ¿Ok? Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta. Me gusta haberlo encontrado porque ya estaba... Bueno, ya había pasado por varios forest y no había encontrado nada. Y bueno, por lo menos encontramos dos templos del desierto. Que eso, bueno, nos llevamos un loot extra. Ok. Pues yo creo que así debería ser suficiente. Ok, chicos. Pues como veis han salido ahora un momento. Aún no está lleno. Pero quería enseñaros que si le damos clic derecho con las flores, pues se pueden reproducir. Y como veis sale una abejita súper pequeñita, súper mona. Que es genial. Entonces, pues va a ayudar a... ¡Wow! ¿Ha crecido ya? ¡Ah no! Ha sido... O está creciendo como muy... ¡Hola! Es con la flor. Puede ser que crezca porque está polinizando. ¡Lol! Eso no lo sabía. O no sé. O estoy loco. Ok, chicos. Pues después de todo el día os cuento y os actualizo un poco. Básicamente he modificado esto y él lo he cambiado de mil formas. Pero no os quiero aburrir. Básicamente se me escaparon las abejas. De la otra forma que lo intenté hacer era un lío porque no sabía cuántas entraban en los beehives. Que ahora os enseño a craftearlos. Que básicamente es así con madera y con la honeycomb. Que se coge con las shears de... Bueno, de las colmenas. Explorando también por aquí encontré más colmenas. Y bueno, lo que hice al final, para no aburriros. Vale, como yo quiero 20 beehives. Entonces, lo que hice fue quitar todo de aquí. Como veis aquí solo hay... A ver si... No. Uf, se me ha escapado una. A ver si no se me ha escapado muchas más. Lo que he hecho básicamente ha sido quitar todo. A ver si se salen de aquí. Porque no quiero que se pongan aquí. Quitar todo y que solo haya abejas. Para darles flores todo el rato que se reproduzcan y que haya abejas. Fijaos, esa se ha ido. Y esto es doble. Estas paredes, chicos, de aquí son dobles. Y el techo también. Porque está bugueado. Y a veces se buguean y atraviesan el techo o la pared. Y se piran. Así que eso, para que vosotros lo tengáis en cuenta. Y yo creo que esta al final va a ser la mejor forma de farmear abejas. Ok, mira, voy a entrar. Se me ha escapado una solo. Fijaos, todas las abejas que hay aquí. Entonces lo que voy a hacer ahora, como es de noche, voy a poner los nidos. Y como es de noche, las abejas se irán metiendo. Y como en teoría hay más abejas de las que caben en los nidos. Porque caben solo tres por nido. Pues, bueno, estaré 100% seguro de que en cada nido hay tres abejas. Vámonos, vámonos. Así, chicos, ya sabéis cómo hacerlo vosotros. Porque yo me he vuelto loco. Literal, llevo aquí todo el día. Todo el día. Dándoles flores para que se reproduzcan. Buscando cómo saber, cómo detectar cuándo hay tres. Cuándo no. Ok. A ver, tú. Solo quedas tú. Venga, salte, 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 salte. 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 Y déjame vivir. Ok. Entonces, estos ahora que deberían estar llenos de abejas. De abejas. Pues, simplemente los picamos con Siltouch. Y ya estaría, chicos. Ya nos cercionamos de que aquí, 100%, dentro de estos nidos, hay tres abejas. Dios mío, lo que me ha costado, chicos. Me he tilteado, eh. La verdad que me ha enfadado bastante. Porque se me escapaban, se morían con las fogatas. Era un lío. Un lío absoluto. Ok. Y como veis, no se stackean. Porque como tienen NBTs distintas. A ver, vamos a ver que haya 20. Porque si no, si no hay 20, me peta el cerebro también. Ok. A ver, esto así, 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 así. Vale, tenemos 18 y 2, 20. Vale. Pues listo. Aquí tendríamos los beehives. Ok. Y ahora ya me he vuelto loco cuando me he dado la vuelta y no he visto la puerta. Ok. Vale. Pues esto así. ¿Veis? Están enfadadas. Las abejas que hay por aquí fuera están enfadadas. No quiero que me piquen. Mira, es que se da con la fogata. Vale. Se les pasa el enfado bastante rápido. Pero si te pican, se mueren. Entonces, lo que voy a hacer es... Quiero hacer otro cofre. Me parece que no tengo madera. Ok. Vamos a pillar un poquito de madera. Es que... Uy, ya se va a hacer de día. Y van a salir las otras. No me conviene esto. Venga, va rápido, rápido. Para guardar esto. Y recoger esas antes de que se salgan las abejas. Ok. Así que nada. Lo que hacemos es un cofre. Vale. Y aquí voy a guardar todo esto rapidísimo. Ok. Sí, están todas. Y ahora estas. Que no estoy seguro de si hay tres o no. Pero me da un poco más igual. Porque simplemente... Fijaos, ¿veis? Se le ponen los ojos rojos. Y ahora me va a picar. Me mete de todo. Pero ella se muere. Como las abejas, más o menos. En la vida real. Que te pican y luego se mueren. Madre mía. Vale. Vale. Cuidado que al final me la lian. Pero bueno, como veis. Me atacan todas. Porque atacan en grupo. Y estas no se han stackeado tampoco. Así que eso. Deben estar llenas de abejas también. Así que nada. Bueno, ahora podemos matarlas. Así que sin problema. Bueno, como veis. Se les quita el enfado bastante rápido. Pero también enseño. Deberían empezar a morir en breves. Porque al picar, pues... Se mueren como las abejas en la vida real. Así que nada, chicos. Ahora que ya tengo... Uy. Ahora que ya tengo, pues por aquí, los nidos que necesito. Vamos a ir a la zona donde quiero hacer la granja. Y nada, chicos. Vamos a darle caña. A ver si vemos una oveja morir. Bueno, esta creo que no me ha picado. Así que nada. Pues de vuelta, chicos. Me he encontrado una villa. Y fijaos lo que me he encontrado en plena villa. Es una señal. ¡Me quieren trolear! Lol, chicos. Y me acabo de encontrar otra villa. Debe ser que no estoy volviendo por el mismo sitio por el que vine. Y fijaos qué villa más rara. Que está como en medio del océano. Ahí medio colgando. Tenemos aquí unos drowners. Que tampoco tiene mucho sentido que estén aquí. Pero aquí están. Y es una villa bastante, bastante rara. La verdad. Genial, chicos. Pues ya estamos donde vamos a construir la granja. Y sí, estamos en el End. Y diréis, ¿por qué hacemos la granja en el End? Pues, bueno. La granja podéis hacerla donde queráis, chicos. Pero en el End es 2.5 veces más eficiente. ¿Por qué? Porque las ovejas, abejas, que siempre digo ovejas. Las abejas no trabajan de noche ni trabajan cuando llueve. Y en el End ni se hace de noche ni llueve. Así que aquí están 24-7 trabajando como esclavas. Así que nada. Ya tengo donde quiero que vayan los módulos preparados. Aquí va a ir el módulo de miel. Y aquí el del panal de abeja, por así decirlo. Y nada, os voy a enseñar los materiales. Os voy a enseñar cómo se hace un módulo de los 20 que vamos a hacer. Y luego ya lo veis en timelapse porque realmente es súper repetitivo. Luego os enseño a poner las abejas porque eso sí es lo delicado. Entonces, os voy a enseñar lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar, como quiero hacer 20 módulos, pues 20 beehives. Con cuantas más abejas, mejor. Bueno, bloques de construcción. Yo esto lo voy a transformar en stone brick. Y, bueno, aquí entran los materiales. Vamos a necesitar almacenamiento, hopper y cofres, cristal, un comparador por cada módulo, redstone, grass y, bueno, yo traigo dirt para completar, flores, carpets y dispensers. Y, bueno, luego botellas y shears para meter en los dispensers. Así que nada, vamos a pillar esto por aquí, chicos, y os voy a enseñar cómo se hace el primer módulo, ¿ok? Entonces, imaginaos que aquí tenemos nuestro almacén donde queremos que vaya. Entonces, aquí vendría una línea de hoppers, una por cada módulo. Y aquí vendría el primero, ¿ok? Que justo aquí encima iría el primer beehive. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es poner un bloque aquí al lado. Bueno, ah, no he pillado bloques de construcción. A ver, vamos a pillar unos pocos. Vamos a hacer stone brick, porque, claro, lo quiero hacer con stone brick, ¿ok? Así que, nada, vamos a ir por aquí y por aquí. Y eso, vamos a poner aquí un bloque de construcción, ¿ok? Esto así y así. O, no, realmente aquí va el beehive. ¿Ok? Vale, sí, y uno más abajo. A ver, ok, ahí. Y aquí viene el comparador, chicos, ¿ok? Esto tal que así. Y, ok, uno más y otro para arriba, ¿ok? Y este se podría quitar. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser poner uno de cristal. Ok, vamos a poner un bloque de apoyo y aquí uno de cristal. ¿Por qué? Porque si no se corta la señal de redstone. Ahora veréis cómo se pone la redstone. La redstone viene tal que así. Va por aquí abajo, sube por aquí arriba. Y aquí vamos a hacer una pared de dos de alto. Y aquí otro, aquí puede ser bloque sólido. Y aquí ponemos dos. Y lo que va aquí es el dispenser, chicos. Ok, esto tal que así. Y delante del dispenser vamos a poner un hopper que viene tal que así. Y eso sería. Luego aquí es donde vendría la grass. Ok, por aquí. Que, bueno, ahora le voy a poner esto para completar. Y nada, chicos, esto sería un módulo. Simplemente ahora esto hay que repetirlo diez veces. Lo voy a repetir diez veces para aquí. Y diez veces, bueno, allá. Porque son los módulos que quiero hacer. Así que nada, vengo cuando lo tenga listo. Lo vais a ver en timelapse. Y luego os enseño a colocar las abejas. Bueno, en este momento de timelapse, chicos. Mientras el nick del pasado se raya un poco construyendo esta granja. Antes de nada, quería deciros que... Quería pediros un poco disculpas. Porque en este vídeo me he sentido un poco espeso. Entre que las abejas es una mecánica nueva. Son bastante difíciles de farmear. Son bastante tontas. Son bastante complicadas al principio. Sobre todo porque es algo nuevo. Entonces es algo a lo que no estamos acostumbrados. Entonces eso, quería pediros disculpas. Porque el episodio creo que no ha quedado como a mí me hubiese gustado. Pero al final yo creo que lo importante es que aprendáis a hacer la granja. Que merece la pena porque nos da miel y panales de miel. Entonces eso, chicos. Espero que os haya gustado. Y nada, eso. Perdonad por si no ha quedado del todo como yo quería. Porque es un lío. Ha sido un lío grabar este episodio, de verdad. Pero bueno, eso. Espero que lo disfrutéis y que lo estéis disfrutando, chicos. Pues ya estoy terminando. Estoy poniendo por aquí el último dispenser. Y ahora os enseño cómo va el tema de poner las abejas. Me falta ahora poner la dirt por aquí. A ver, antes de que se me olvide. Que va justo aquí. Que ahí vamos a intercalar con grass también. Para que se extienda. O aquí no se extiende la grass. Si aquí no se extiende la grass es un poco efe, la verdad. Que creo que debería dar igual. Que haya grass o no. Ok. Entonces, esto por aquí. Yo voy a iluminar por si acaso. Aunque... Bueno, voy a esperar, chicos. A ver si se extiende la grass. Y si no se extiende, pues voy a traer más. Porque prefiero que haya grass por si acaso. Ok. Pues al final he ido a por más grass. Porque no se extendía. No sé si es que aquí no se extiende o qué. Pero bueno. Vamos a llegar a la parte crítica. Tengo un poco de miedo, chicos. Lo que vamos a hacer ahora. Aquí esto lo vamos a rodear de cristal. Voy a ir por arriba mejor. Ok. Vamos a poner cristal aquí. Aquí. Aquí vamos a poner un bloque de apoyo, por ejemplo. Y aquí vamos a poner más cristal. Ok. Esto sí. Y aquí lo que vamos a poner en la grass son carpets. ¿Esto por qué? Porque las colmenas van a ir aquí. Entonces las carpets van a impedir que las abejas salgan. Y eso nos va a permitir colocar todo mucho mejor. Y que no nos estorben. Y colocar las flores. Y hacerlo todo bonito. Y bien. Así que nada. Espero que salga todo bien. Y no liarla. Entonces aquí como veis tenemos hoppers que nos permiten acceder a las carpets. Así que genial. Y nada. Voy a quitar esto. Y ahora pues simplemente habría que poner aquí las colmenas. Otra cosa que no he comentado que podéis hacer, chicos. Es aquí. Esto lo pondríais así. Podéis poner un hopper aquí. Y podéis poner una línea de hoppers. Tal que aquí. Ok. De esta manera. Y aquí podéis poner un cofre. Y esto. Este cofre por ejemplo en este caso va a ir de Shears. Y aquí en el otro lado voy a hacer lo mismo. Y va a ir con botellitas. Y así se van llenando todos los dispensers. Ok. Vale. Vamos a hacer la parte crítica juntos, chicos. Vale. Voy a dejar todo por aquí. Voy a llevarme las flores. Que es lo único que voy a necesitar. Y vale. Vamos a pillar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. De hecho. Es que hasta voy a ponerme todo aquí. Porque se tiene que hacer rápido esto, chicos. Ok. Lo malo que me queda una fuera. Pero bueno. Vamos a ver. Sería. Una. Otra. Otra. Tengo bastante miedo. Otra. 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 Y otra. Y rapidísimo. Otra. Entonces lo que vamos a hacer ahora es quitar las carpets. Bueno. Como veis. Salen al momento. Pero al ponerlas rápido. Uf. Madre mía. Ok. Otra. Otra. Hay algunos que salen al momento y otros que no. Dependiendo. Olo. Toma la gazo. Dependiendo cuánto tiempo lleven ahí dentro. Es que como veis ahora se complica poner las rosas. Y se laguea un poco. A ver. Si soy capaz. Es que. Madre mía. Fijaos. Que se están sintiendo atraídas ahora. Vale. Salen. Porque como llevan mucho tiempo dentro. Al llevar mucho tiempo dentro. Salen automáticamente. Pero no se están escapando. Y eso me hace sentir bastante bien. Eso es que. No hay. No tenéis que pegarle. Porque si las. Si le pegáis a una abeja. La liáis. Ok. Esto así. Así. Venga. Y una última. Claro. Como llevan muchísimo tiempo dentro. Chicos. La he liado. La he liado. Dime que no salen de ahí. Han salido. Las pequeñas han salido. Vale. Oh. Esto es lo que me temía. Vale. No tengo comida. Voy a dejar a que se les pase. O algunas se van a morir. Y ya he perdido eficiencia. Porque. Una. Se han salido pequeñas. Que no sé si se van a volver a meter. Y otra. La que me haya picado. Se va a morir. Así que. Nada. Bastante F eso chicos. Es que veis. Es muy complicado. Es muy complicado quitar las carpets. Y poner la. La rosa. Vale. Vamos a comer. Y vamos a poner. La última rosa. A ver si se les quita el enfado. Chicos. Que ya parece que se les ha quitado. A ver. Me acerco. Y parece que no hay ninguna enfadada. Vale. Pues vamos a pillar la rosa. Vale. Las pequeñitas. Pues nada. Simplemente no se van a volver a meter. Y ya está. Ok. Vale. A ver. Amiga. Necesito. Esto. Ahí está. Vale. Ahí está. Se ha muerto. Ok. Vale. Dejadme ver. Que haya rosa en. En todas. Y una vez hay rosa en todas. Pues. Pues ya está. Sí. Hay rosa en todas. Ahora lo único que hay que hacer. Es llenar. Voy a llenar todo ese cofre de. De shears. Para que se llene. Todos los dispensers. Y. Espero que funcione. La granja. Y aquí chicos. Voy a hacer lo mismo. Simplemente. Es lo mismo del otro lado. Y este. El cofre. Que va a haber aquí arriba. En vez de llenarlo de. De shears. Pues lo llenamos de botellas. Para que uno nos dé. Miel. Botellitas de miel. Y el otro nos dé. Panales de miel. Así que nada. Cuando lo tenga listo. Vengo. Y a ver si funciona esto chicos. Ok chicos. Pues ya estaría listo. Tengo que comentaros. Una pequeña peculiaridad. Y es que aquí. Lo que he tenido que hacer. He tenido que cambiar el suelo. Si os fijáis. Lo he hecho. Bueno. Suelo de cultivos. He tenido que quitar las flores. Poner este agua aquí en medio. Que ya le da. Bueno. Que nutre toda la tierra de aquí. Y luego he vuelto a poner las flores. ¿Por qué? Para poder poner una línea de hoppers aquí. Porque a veces. El panal se queda. Encima de la dirt. De hecho. Muchas veces. Entonces. Así recogemos todo el panal. Y en lo que he construido. Pues el otro lado. Esto es lo que ha producido. Y en el otro lado chicos. Me he encontrado un fail bastante gordo. Y es que esta granja. Es de Ilmango. Y la diseño en las snapshots. Y en las snapshots. Antes no pasaba esto. El dispenser. Dispenser recoge la miel. Pero no la tira. Se queda dentro del dispenser. Entonces. Es un poco F. Porque no podemos recoger todo. Aunque bueno. No sé. Porque. Ah. Si está todo lleno de. De botellas. Igual sí. A ver. Vamos a probar. Si está todo lleno de botellas. Igual. Claro. Como no hay sitio. Para que entre. La. La botellita de miel. Igual sí que. Aunque bueno. Claro. Igual se tira una de estas. Entonces. A ver. Vamos a comprobarlo. Quiero comprobarlo. Con vosotros chicos. Porque claro. Es un poco F. Supongo que si está todo lleno de botellas. No. No pasará. No pasaría esto. Entonces. A ver. Y si no. Pues va a haber que cambiarlo chicos. O hacer otra granja. O no sé. A ver. Si yo hago así. Y así. Yo supongo que. Bueno. Estos no se van a activar. Luego. Como no se activa. Fijaos. Aquí va marcando. Lo lleno que está cada una. Si no se activa. Bueno. Vosotros. Y aquí. Al final. Eso. Está lleno. Y no se recoge. Porque no hay botellas. No las recojáis vosotros con la mano. Porque si no. Las abejas se enfadan. Entonces. Simplemente. A lo mejor. Podéis poner aquí. Un antoche de redstone. O un bloque de redstone. Que lo active. Y que luego ya continúe. Yo lo que quiero comprobar. Es que. No sé si ha sonado. Es que. Ahora. Al tirar una. Si esta de aquí. Se llena. Y esto tira. Claro. La. La. La miel no tiene sitio. Para quedarse dentro. Así que. Debería venir hasta aquí. Voy a esperar chicos. Voy a quedarme. FK. Para deciros a vosotros. Si funciona. Para que. Evidentemente. No hagáis una granja. Sin que. Sin que funcione. Del todo. Ah. Mira. Lo acabamos de comprobar chicos. Así que genial. Pues eso. Se ha debido activar. A ver. Había 13 en todas. Menos en la última. Que había 14. Si. Ahora en esta hay 12. Como veis. Se ha activado. Y claro. Como la miel. No. No tiene sitio. Para meterse dentro del dispenser. Pues. Acaba aquí. Abajo. Así que nada chicos. Ya tenemos. Bloques. De miel. Lo cual. Me hace bastante feliz. Y me encanta. Que las botellas sean. Reutilizables. Así que nada chicos. Fantástico todo. Espero que os haya gustado un montón. El vídeo. A mí. La verdad es que este episodio. Me ha gustado el resultado. Y me gusta que funcione. Y poder tener bloques de miel. Pero. Madre mía. Me ha vuelto loco. Y bueno. Como veis ahí. Hay panales. Que salen por arriba. Yo creo que si ponemos cristal. Ahora una vez. Están cerradas las abejas. Si ponemos cristal por encima. Ya optimizamos. Esa. Esa parte de pérdidas. Que puede haber. Que bueno. No es. No es mucho. Ya os digo. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado. Un montón este vídeo. Que le deis. Un pedazo de like. Por mi sufrimiento. Y dejéis un comentario. Y nada. Ya sabéis. Like favoritos. Comentarios. Nos vemos en próximos vídeos. Y hasta otra. Adiós. Por cierto. Si hacéis esta gran Hegelend. Traeros una calabaza. No veáis. Lo pesados que son. Los Endermans. Si te ha gustado este vídeo. Recuerda que puedes darle a like. Y suscribirte si no lo estás. Además de activar la campanita de notificaciones. Y seguirme en las redes sociales. Que tienes abajo. En la descripción. Muchas gracias. Y hasta la próxima.